Estas son las filas para adquirir un boleto para la semifinal Gallos en contra de tigres Filas de más de 200 metros como podemos observar Desde las 12 del día empezaron a vender los boletos y hay gente formada aquí en la madrugada Esperando poder adquirir un boleto Vamos a ver aquí vendedores ambulantes, gente que ofrece servicios Para la gente que está aquí esperando llegar a la taquilla para poder obtener un boleto